Está como, estaban tres científicos, un ruso, uno de Estados Unidos y un mexicano, y estaban presumiendo de quién tenía el mejor invento del momento, y entonces el ruso le dice, no, nosotros allá en la madre patria tenemos un experimento que si llega una mujer y necesita cesárea, le ponemos experimento, nacer bebé y no quedar cicatriz, y los otros, hay que ir a verlo, y se van a Rusia, y llega una señora a aliviarse y necesitaba cesárea, pone el experimento y le ponen el invento, todo, nace el bebé sano, todo, le ponen el invento y no le queda cicatriz a la señora, no, y el cabacho dice, no, no, esto es tal pendejo, dice, allá en Estados Unidos tener un invento que si llegar una persona sin una parte del cuerpo, nosotros poner invento y salir con brazo o con pierna completa, y entonces, ay, no, mames, no, y ahí se va en Estados Unidos y llega un güey sin pierna, a ver, poner el experimento, y le ponen el invento, y sale el güey con pierna y caminando como si nada, entonces se queda el mexicano así como que, no, mames, ¿qué les digo a estos güeyes? No, es el mexicano y ya sé, dice, no, los dos también pendejos, sí, la verdad, no es mamada, yo hace rato tenía un hoyo aquí en el dedo, y los otros dos, ¡ah, no mames, no me crees, güey! ¡Huele!